Se llama Preyanan Loserbatana y lucha en Tailandia contra los errores médicos desde hace 23 años. Fue entonces cuando una serie de negligencias dejó a su bebé con problemas de movilidad de por vida. Se querelló contra el hospital y contra el Consejo Médico Tailandés, pero el Tribunal Supremo falló en su contra. Sin dinero y sin esperanza, consiguió apoyo económico gracias a la repercusión mediática de su caso y fundó en 2002 la Red Tailandesa contra los errores médicos, que apoya moralmente y asesora a los afectados por negligencias médicas. Sin embargo, su impulsora denuncia que sufren presiones y amenazas porque, según afirma, sus peticiones afectan a intereses económicos y políticos. En 2007, una de sus miembros fue tiroteada. La red pide que se apruebe una ley que amplíe a todos los tailandeses el actual sistema de compensación que ahora solo cubre a un 75% de la población. El Consejo Médico de Tailandia se niega asegurando que eso provocaría que más pacientes denunciaran solo por dinero. Argumentos y amenazas que no pueden con esta heroína del siglo XXI.